Vuela los ángeles en el hogar, en medio de todo se sobra el alma Bendecido sábado, desde el amor y la energía maravillosa del Arcángel Zaquiel con una invitación, diviértete plenamente, disfruta de la vida plenamente estamos aquí para ser felices, disfrutémoslo, seamos felices pero en plenitud seamos felices realmente, auténticamente Cuando disfrutas cambias tu rutina dando nuevas perspectivas a las situaciones que vives eso es lo que nos dice el Arcángel Zaquiel como decreto y es lo que queremos que tengas este sábado para ti No permitas que la vida se llene de obligación, date gusto, relájate Trata de que tu vida se llene de cosas maravillosas, de amor, de entusiasmo, de energía positiva y allí todo se huye con armonía Los amamos En medio de todo se sobra el altar